Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, como sé que os gusta, voy a daros un pequeño tour por el invernadero para que veáis cómo va este año y cómo poco a poco vamos ya recogiendo la cosecha. Así que, ¡vamos allá! Estamos ya a 19 de agosto y bueno, ya hemos conseguido recoger ya unos 200 kilos de tomate. Ya vamos, ahora empieza ya la cosecha fuerte. Hoy justo se cumplen tres meses desde que los hemos plantado y bueno, podéis ver que de momento están bastante bien. Hemos tenido algunas pequeñas problemillas, un poquito de mosca blanca, que bueno, tampoco ha sido demasiado. Alguna hojita enferma, pero bueno, como veis, tiene una altura inmensa. Tienen un montón de fruto. Mira. Tenemos aquí algunos piños, muy muy buenos. Este tomate, el tomate este es yak, de la raza yak, y es uno de los más... más mejores, yo creo que hay, ¿no? Para todo hay... para gustos hay colores, pero... Es un tomate muy muy fino, muy sabroso. Mirad, este todavía, el primer piño, ya está madurando. Hemos cogido, pues, tomates de 600 gramos, 500, 600 gramos. Mira, todavía tenemos el primer piño a media producción. Hemos podado, bueno, aquí en algunos hemos dejado, pues, dos ramas, para intentar aprovechar un poco más, ¿no? A este también le hemos dejado, ya cuando hemos llegado, pues, a esta altura, al metro 50 más o menos, las hemos dejado dos ramas, pues, para intentar obtener, pues, más producción. Aunque, claro, esto siempre depende de cómo se nos dé, que no se nos estropee, mirad, eh, qué hermosura de... de piño. Tenemos ya muchos madurando. Y, bueno, mañana... Haremos una cosecha. Ahí hay otros dos, que están ya para mañana. Estos siguen creciendo. Sigue saliendo flor. Y, bueno, vamos a dedicarnos ahora un poco, pues, a podar, a entutorar, estos que se nos van así un poco de... de madre. Podar un poquito. Mirad, tenemos aquí uno que hay que entutorar, porque se nos va. Vamos a ver. ¿Cómo estamos de temperatura? Pues tenemos... 33 grados... Y 34 de humedad. Bueno, ahí toca regar. La verdad es que... La temperatura es ideal para ellos. No pasar de... 35 grados. Es lo ideal. Y... Vamos a hacer un buen riego, porque mañana, pues, vamos a darnos el día libre. Mirad, mirad qué cargados están, eh. Aquí tenemos... Bueno, mañana. O pasado. Mañana vendremos a cosechar, solo. Y, bueno, esto es lo que os quería enseñar. Aquí tenemos los gatitos, por aquí con nosotros. Paseando. Que les gusta mucho estar en el invernadero. Además, son muy listos cuando... Tienen frío, vienen al invernadero. Cuando llueve también vienen al invernadero. Bueno, ya veis, eh. Tenemos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve piños. O sea que... Si todo sigue así, la cosecha puede ser muy buena. Aunque lo que os digo siempre. Hay que esperar a... Al momento. Mirad qué hermosura. Mirad qué hermosura, que no recaso de verlo. ¿Eh? Buah. Bueno, pues nada. Esto es lo que os quería enseñar. Lo que os digo siempre. Que os animéis a comentar. Que nos comentéis cómo va vuestra cosecha del huerto este año. Y si habéis plantado tomates, pues qué tal se os han dado. Y cuál es a vosotros la raza de tomate que más os gusta. Así que nada. Hasta la próxima, amigos. Gracias.